nichts Y ahora empiezo yo porque soy de la realeza te explico to mis fujans, siempre viene con nobleza me dicen vago pero no traigo la pereza vos dejá de rapear que acaso mejor comiendo hamburguesa hay que buena rima, que carisma dice de la realeza o saca la burguesía Pabó, pabó, ey, vos sos inferior, yo no digo que soy superior, pero por lo menos tengo uso de poesía Ah, ¿qué es lo que dice este estúpido si para mí es un mediocre? Lo mismo, vengo rapeando y voy a patear todo tu acote Ey, estúpido, tú y tus clanes, ¿dónde están? Hablo de la burguesía, pero estoy usando una camperita Vans Una camperita Vans, sí, si fuera original, ahí se me podría sacotar Entonces, ¿qué vas a contar? Y vos, Nanay, entonces, ¿qué vas a decir acá? Ah, espero que después no me vas a decir que no sé rapear Ey, cállate, perra, yo te voy a dejar más que acostada No tenés una camperita original, bienvenido, yo crecí en la salada Ah, eso es más que real, estoy haciendo esta mierda, te parto acá y en instrumental ¿Empezaste en la salada? Bueno, buen aire, para Buenos Aires, tu raca acá Nunca dice nada, el yo dice que es de la salada, pero nada me hace Porque si fueras de la salada, sabías los compases Ah, shit, ey, claro que sí, los compases los tengo Lo mismo vos, sabés que mala fama lo mantengo Ey, discúlpame si lo hago, te ensucie Soy de la salada, pero que con tu nena soy muy dulce Me anda Rimes, se la dulce, pedazo de narco Ey, yo, este gilo es masacro Dice que con mi nena es dulce, discúlpame, pero yo estoy rapeando al frente tuyo Y en el rap yo soy amargo ¡Tiempo! Aplausos, gente Aplausos, gente Se anda con muera.